Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Rodríguez, soy tallerista de telar de cintura en el Pilares de San Pedro Atocpan y en la Casa de Cultura Quinta Xayopa en San Pablo Azotepec. El día de hoy les voy a compartir a elaborar un pequeño pompón como estos. Pueden ser como colgantes, como para algún tipo de joyería, para poder adornar algo, como para los gorros, en fin. Entonces, esto es muy simple. Se elabora con estambres, hilos y lazas que tengamos en la casa, de preferencia gruesos. Un estambre pues más o menos grueso, no tan delgado, para que nos salga más fácil porque estamos aprendiendo apenas. Si ustedes quisieran experimentar después, pues pueden ocupar otros materiales, incluso que no sean específicamente como hilazas o como estambre. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tener nuestro estambre. Y vamos a acomodar aquí. Vamos a ocupar estos dos dedos para poder elaborarlo. Esta es la medida de mi mano. Cada quien tiene una medida diferente, ¿no? Pero bueno, el chiste es ir enrollando en forma de ochos, bastante hilo y cortarlo. Ahora, ustedes pueden ocupar los colores que tienen, dos, tres, un solo color, como a ustedes les acomode. Por ejemplo, este tiene el morado, verde y un poco de azul en el centro. Yo aquí ya tengo unos cortados tal y como hice este. Solo que son un poco más pequeños. Tengo dos verdes, cinco morados y otro azul en medio. Y aquí los tengo. Lo que voy a hacer con otras tiras de hilo, de preferencia del mismo color, es amarrarlo fuerte, de aquí de en medio. Lo más fuerte que podamos y que quede lo más centrado posible. Si no nos queda bien apretado, los hilos se pueden chispar. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahí está. Y una vez amarrado, vamos a cortar las vueltecitas por donde quedó el hilo. Todas las vueltecitas. Y nos va a quedar así. Este es otro que tengo. Mira, aquí está. Queda así como una araña patona. Muy despeinado, como una peluquita. Y aquí está el hilo de donde lo amarre. Entonces, lo que vamos a hacer ahora con unas tijeras muy filosas, que tengan buen filo para que no nos dé lata al momento de recortar. Es irle dando a forma redonda. Ir emparejando todos los hilos de forma redonda. Nosotros lo vamos acomodando. Y vamos recortando. Y vamos recortando. Yo lo que hago es como abrirlo un poquito, acomodarlo y ir recortando, dándole la forma de un círculo. Lo que nos va a llevar más tiempo es recortar. Sobre todo si lo queremos que sea como este, está muy compactito. Entonces, tenemos que recortar mucho, mucho. Por ejemplo, este es otro que tengo, que es con estambres. Mira, solo usé dos colores. Se ve muy coqueto, porque tiene como un centro, un anillito y arriba tiene otro poquito. Entonces, yo lo que hago, puedo sacudirlo un poco, para que bote uno que otro larguito que tenga, e ir recortando. Y acomodo. Otra vez. Recorto. Muy importante. Que nos quede el circulito. Ya depende de cada quien, del tamaño que lo quieras. Si lo quieres muy pequeño, que te quede muy compacto, pues lo vas a recortar más. Si dijeras, no, a mí ya me gusta así, pues así es, no pasa nada. También puedes hacer, pues otros más pequeños, con solo, este, un pedacito de madera, de cartón, donde puedas ir midiendo los hilos, para que te quede, pues más pequeño o más grande, si es el caso. Y bueno, pues, así de fácil, es hacerlo. Seguimos recortando. Aquí me quedó uno. Lo voy a botar. Aquí tengo otro. Miren. Y esto, bueno, pues así lo tenemos que recortar, hasta que nos quede de la forma que nosotros querramos. Espero que se animen a hacer el suyo, y pues nos vayan compartiendo cómo les va quedando. Adiós. Y esto, bueno, pues así lo tenemos que recortar.